Señores, ficharon a Donald Trump. Les voy a enseñar esto porque aquí hay gente, yo lo dije ayer, que no creen. Es para que ustedes vean lo que es ese país. Aquí, usted va a ver un famoso de estos que ocupa un caiguito aquí, dice que lo van a fichar. Vean a Donald Trump fichado, señores. Como un cualquiera, no dice que vaina, no. Como un cualquiera, Donald Trump, fichado como si fuera un delincuente cualquiera. Bueno, usted sabe que a los delincuentes que fichan. Bueno, pues usted va a ver a Donald Trump fichado. Eso sí, que puso una cara desafiante. Y lo grande del caso, que le voy a decir algo, señores. Donald Trump no tiene ningún impedimento de ser candidato y aún condenándolo, Donald Trump, aún lo condenen, Donald Trump puede ser presidente de Estados Unidos, ser candidato y ser presidente. Hay quienes creen que esto va a ser ya el final de esa gran potencia que definitivamente, miércoles, conchi, ¿dónde está esta ficha? Que la tenía aquí, men. Ahora, hasta yo me estoy con esto. Porque la tenía aquí en el periódico nacional, porque eso ha recorrido el mundo entero. Lo desafiante que se ve Donald Trump cuando lo ficharon. Una ficha que, mírenlo aquí. Mírenlo ahí, esa es la ficha en la cárcel del condado de Forton en Georgia, en el estado de Georgia. Mírenlo ahí, miren qué cara puso. Mírenlo ahí, esa es la ficha. Como cuando usted lo ficha cuando va a una cárcel aquí. Esa es la ficha judicial de Donald Trump. ¿Quién lo iba a decir? Y hay que decir una cosa. Donald Trump es un peligro para el sistema imperial de los Estados Unidos, para el sistema capitalista de Estados Unidos. Donald Trump es un peligro, porque Donald Trump es una amenaza. Y le voy a decir algo, amigos televidentes. puede ganar las elecciones, porque tiene una simpatía en las nubes. Es el candidato, el actual presidente Joe Biden de los Estados Unidos, hasta se durmió y cada rato se cae. Y está que está perdiendo la memoria. Oigan, hermano, ¿de quién está el futuro de los Estados Unidos? De un hombre que ya perdió la perspectiva y que se duerme y que se cae, que no tiene movilidad. Joe Biden. Y Donald Trump, que es un loco, desenfrenado, amenazante, que puede poner en peligro ese país. Los imperios, ustedes saben que Roma, después les voy a explicar, ¿por qué cayó el imperio romano? Y los imperios caen por situaciones que ellos mismos, contradicciones que se crean y desajustes que se crean, que antes eso no sucedía. Ni pensar que un tipo así va a desafiar, como ha desafiado. Y miren que ellos están luchando por preservar a toda costa ese sistema, pero Donald Trump es una amenaza para ese sistema.